muy buenas a todos bienvenidos a mi blog qué tal están todos espero que estén muy bien bueno hace tiempo que no subo vídeo al casi un mes por lo menos entonces hoy voy a dedicar el vídeo a mi perrita si va que ya tiene par de añitos es un american bully estándar de familia de turbo que tiene ya es muy reconocido el padre la traje de barcelona en su día y bueno siempre tengo con mis padres en casa bueno me quito la mascarilla aquí porque ya me quité la barba como podéis ver fuera barba y bueno mi perrita me la traje de barcelona y siempre ha tenido en casa de mis padres vale un american bully pero que es como un canillo porque en casa es súper noble muy buena respeta siempre el no cagarse ni me hace dentro de la casa tiene sus horarios y la verdad que a día de hoy siempre se ha portado muy bien os la voy a enseñar yo la voy a presentar a ver si viene por aquí si va pero aquí aquí está y hoy vale esta es mi american bully veis que es marrón a tigra esta loca perdida encima ahora que empiezo a grabar el vídeo está empezando a llover pero bueno no pasa nada mientras que sean gotitas si va a ver aquí toma ven aquí mira me pero aquí poder está lloviendo si va esta es mi niña mira mira mi niña toma mira mi niña mi niña hostia la lluvia bueno vamos a detener el vídeo porque justo ha empezado a llover como podréis comprobar así que bueno esa es la perrita que os quería presentar en este vídeo este va a ser cortito me comprado una go pro para grabar las partidas de iso así que espero que vean mis siguientes vídeos y os guste el contenido que estoy metiendo la verdad que este vídeo ha sido muy corto no tampoco muy está pero bueno me tenéis más más cositas muchas gracias y suscribiros a mi canal un saludo yo que me envía la lluvia